Hola chicos, hoy vamos a preparar el auténtico bollo de pan sevillano con una técnica de masa refinada. Fijaos como suena la corteza. Y fijaos también en lo esponjoso de la miga o migajón con el que sale el bollo. Vamos con la videoreceta. Con estos ingredientes que veis en pantalla vamos a preparar el pulis o masa madre que dejaremos fermentar en nevera toda la noche. En un recipiente echamos primero el gramo de levadura con los 50 ml de agua. Lo mezclamos bien que se diluya la levadura y a continuación echamos los 50 gramos de harina de panadería. Y lo mezclamos también bien. Lo tapamos y lo dejamos a temperatura ambiente una hora y después lo llevamos a la nevera durante toda la noche para que vaya fermentando. A la mañana siguiente reunimos todos los ingredientes que acabamos de ver junto con el pulis y los vertemos todos en un recipiente grande y lo removemos todos hasta que esté un poco amasado. Una vez un poco amasado lo volcamos todo en la encimera y viene el momento del amasado. Aquí vamos a estar unos 10 minutos aproximadamente amasando con fuerza hasta obtener una masa bastante lisa y con ella finalmente haremos una bola. Una vez hayamos tenido esa bola de masa lisa y sedosa nos ayudaremos de un rodillo para estirarla. La estiraremos en largo hasta conseguir que tenga un tamaño de un centímetro aproximadamente. Cuando tenga el tamaño deseado cogemos y la doblamos, haremos 3 o 4 dobletes. Una vez hecho esos dobleces, tiramos la masa en 90 grados y volvemos a estirarla otra vez con el rodillo de forma que quede alargada para poder volver a realizar el proceso de los 3 o 4 dobleces. Esto lo haremos aproximadamente unos 10-15 minutos. Este proceso es el refinado de la masa. Una vez concluido el proceso de refinado de la masa, procedemos a enrollarla sobre sí misma. Tenemos que hacerlo de forma que no queden burbujas de aire entre capa y capa con lo cual tenemos que hacer una ligera presión sobre las capas una vez las vamos enrollando. Después la taparemos con un trapo y le daremos un reposo de unos 45 o 60 minutos. A temperatura ambiente. Ya ha reposado la masa una hora, entonces ahora vamos a coger y vamos a dividir la masa en porciones. Yo he dividido dos porciones de unos 150 gramos y otras cuatro porciones de 90 gramos. Pero podéis hacer perfectamente las porciones que queráis, o bollitos más chicos o bollitos más grandes. Una vez separadas las porciones, cogemos cada una de estas partes y volvemos a hacer el refinado. De forma que nos quede una porción más o menos de unos 12 centímetros de ancho por 25 de largo. Es esencial que al menos uno de los dos lados esté recto para después poder hacer el cerrado de lo que es el bollito. Una vez refinado el bollito, enrollamos desde el extremo más alejado hacia nosotros sin apretar, pero que no haya bolsadera entre capas y vamos remetiendo poquito a poco los bordes para que no se vea la espiral por el lado y que selle bien. Con la costura que nos queda al finalizar el enrollado de la masa, tenemos que sellarla bien con los dedos y con ella para abajo tenemos que hacerle un par de rodaduras para que selle en condición y hacer ya la forma del bollo de forma que quede ancho por el centro y estrecho en las puntas. Haremos lo mismo con todos y cada uno de los bollos que hemos preparado. Y una vez que estén todos listos, los envolvemos de nuevo con un trapo y los dejamos otra vez reposar unos 45 minutos, una hora aproximadamente. Una vez pasada la hora de reposo, procedemos al greñado de los panes. Para ello, con un cuchillo afilado, hacemos un corte profundo de punta a punta. Lo hacemos de forma homogénea, que no se noten escalones ni malos roces, porque si no después, a la hora de subir el pan en el horno, subiría de forma no homogénea y no quedaría bonito. El proceso del greñado se lo haremos justo antes de meterlo en el horno, que lo tendremos precalentando a 250 grados. El horneado lo haremos los primeros 10 minutos a 230 grados con una bandejita con vapor. Una vez pasado ese tiempo, abrimos el horno para que salga a todo el vapor, quitamos la bandejita de agua o los recipientes que hayamos puesto con agua y bajaremos ya a 210 grados y lo dejaremos entre 15 y 20 minutos. En mi caso han estado 15 minutos, si lo queréis más doraditos, pues eso ya en función de vuestro horno. Terminado el horneado, lo dejamos enfriar en una rejilla y ya tenemos listo nuestro bollo de pan sevillano rico rico de panadería con masa madre.